Lo que usted me ha contado hasta ahora, poco tiene de pacífico. Y el resto de la historia se pone peor. Mari Mari Kompuché, soy Carlos Lincoman. Mari Mari Kompuché, yo soy Francisco Millacura. Seguiremos conversando de la pacificación de la Araucanía. Profesor Interactivo Presenta Los Mapuches Capítulo 4 La pacificación de la Araucanía Segunda parte Como le decía, la reacción Mapuche frente a la invasión no se dejó esperar. A los hechos anteriormente relatados se suman los siguientes. En 1868, Quilapán derrota al ejército chileno comandado por el Teniente Coronel Pedro Lagos. Pedro Lagos Marchant, militar chileno, se destacó en la Guerra del Pacífico por su participación en la toma del Morro de Arica. En 1871, Quilapán organiza el último ataque en la línea del río Mayeco, sobre los colonos chilenos y europeos que ya se habían establecido en las cercanías de Coyipulli y Victoria. Fue derrotado en un enfrentamiento sangriento. Las fuerzas mapuches fueron masacradas y Quilapán entendió que ya no se podía continuar con esa guerra tan desigual. Encontró apoyo del francés Orlé Antoine, quien consiguió un importante embarque de armas, pero fue interceptado por el ejército argentino. Orlé Antoine, abogado e idealista francés, quien fue proclamado por los mapuches, rey de la Araucanía y la Patagonia. Orlé Antoine, quien se hacía llamar rey Antoine de Tunens, fue arrestado por el ejército chileno y se le confinó a un manicomio. En todo caso, el lonco más poderoso fue Calfucurá. Organizó la Confederación de Salinas Grandes en la Patagonia y venció a Bartolomé Mitre. En 1855, Calfucurá derrotó y mató al comandante Nicolás Otamendi, junto a 125 soldados, y después saqueó el pueblo de Tapalqué. Y así, derrotó al general Hornos, quien contaba con 3.000 soldados y 12 piezas de artillería. Luego de esta victoria, se sucedieron los malones de saqueo y muerte sobre varios poblados argentinos. Con un ejército estimado en 6.000 combatientes, Calfucurá inició la llamada invasión grande a la provincia de Buenos Aires. De esta forma atacaron los pueblos de General Aldear, 25 de mayo, y 9 de julio, muriendo 300 criollos, tomando cautivos a 500, y robadas 200.000 cabezas de ganado. El ganado robado, era comercializado por hacendados chilenos en Malbarco, antes de trasladarlo a Chile. Las autoridades chilenas, consentían y fomentaban estas actividades. En 1872, inicia la ofensiva militar en contra de los invasores argentinos, siendo derrotado en la batalla de San Carlos de Bolívar. La gran insurrección final de noviembre de 1881, unió a todos los sectores mapuches. Asaltaron el fuerte de Temuco, desde diferentes partes, sin que prácticamente faltara a la cita ningún LOF. LOF, forma básica de organización social del pueblo mapuche, consistente en un clan familiar o linaje que reconoce la autoridad de un lonco. Nada más se pudo, contra un ejército más experimentado, y con el momento más moderno, a consecuencia de la guerra del Pacífico. Esta guerra concluye el año 1881 con la fundación de Temuco en el lado chileno. Y de Bariloche por el general Roca, en el lado argentino. Se aprestaron a todos los loncos, y el general Gregorio Urrutia, ordenó asesinar sin piedad a todos los guerreros mapuches. Robar su ganado, y quemar las rucas. Gregorio Urrutia, general del ejército chileno. Continúa el proceso de pacificación, refunda varias ciudades que habían sido destruidas en el periodo de la colonia por los mapuches. Tanto en Chile como en Argentina, los indígenas sublevados, fueron llevados a campos de concentración. En ese patio, cercado por alambre, los indios deambulaban intentando hacerse entender. Poco barachiñor, poco barachiñor. Un poco de pan señor. Testimonio del colono J. de Evans. ¿Y qué pasó después? Con esto tanto Argentina como Chile, definen sus nuevos dominios. El Gualmapu, desaparece como tal, y los mapuches serán reubicados. ¿Qué quiere decir eso de reubicados? Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, el estado chileno establece zonas reservadas para los mapuches. Esto significó ubicarlos en extensiones de terreno precordiranas en donde deberían subsistir. Para ello, el estado entregaba un título de merced a un lonco y su tribu. Estos títulos se entregaron en virtud de la ley del 4 de diciembre de 1866 por la Comisión Radicadora de Indígenas, iniciándose en 1884 y terminando el proceso en el año 1929. Junto a ellos, se ubicaba a otras familias extensas que tenían sus propios loncos, transformándolas en dependientes del cacique nominado, lo que provocó un quiebre crítico en la sociedad mapuche. En los territorios que últimamente ocuparon, se consolidaba la presencia de colonos. El estado asignó a los gendarmes de las colonias, también llamados Trizanos, el orden y seguridad de la región. Trizanos, nombre dado por encontrarse a cargo de Hernán Trizano, mercenario italiano quien se alistó en el ejército chileno. Fueron reemplazados en 1907 por carabineros de Chile. Y en Argentina esta tarea fue asignada a la Guardia Nacional, dependiente del general Roca, una vez que asumió la presidencia. Esto da paso a un proceso de explotación de recursos que durará hasta hoy. Grandes extensiones de bosque virgen fueron devastadas para reemplazarlos por cultivos, ganado y árboles no endémicos. Llegaron buscadores de tesoros, fortaleciéndose en la zona la extracción del carbón mineral, principal combustible de la época. Los mapuches son obligados a abandonar su cultura originaria para convertirse en ciudadanos chilenos, adoptando los patrones de la nueva sociedad civilizada. Las escuelas prohibieron a los niños mapuches hablar el mapungún y cualquier otra costumbre ancestral, incluida la vestimenta. Cada mapuche debía buscar su sustento, por lo que optaban por trabajar para los colonos y en las minas o la tala de árboles. Muchos otros migraron a las ciudades para trabajar en la servidumbre u otros trabajos menores. Todo esto trajo hambre, enfermedad y miseria al pueblo mapuche, lo que significó la desgregación de las tribus y el posterior vasallaje. Después de todos estos eventos, ¿qué se puede concluir de todo esto? Conoceremos las conclusiones en nuestro próximo video. Te esperamos. ¡Peucayal! De ahora en adelante, investiga qué territorios perdieron otros pueblos originarios, en conflicto con los nuevos estados de América. Este ha sido un aporte de Profesor Interactivo, visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí, además podrás encontrar más recursos. ¡Chao! ¡Nos vemos! Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo. ¡Gracias!